Música Todo se cortó la luz, parecía el maracaná en Brasil Si, encima el piso está resbaloso, cuesta más, los patines se resbalan muchísimo Hacés mucha fuerza, yo estoy todo calambrado Y bueno, los equipos están dejando todo Pero bueno, estuvo bueno, estuvo un lindo partido Ahora nos queda una fecha más, es el mejor de tres El primero lo perdimos 3-2 Ganamos por penal y bueno, se va a definir la semana que viene, el martes Esperemos ganar, salir campeones Metí el penal, metí los dos goles Sí, lo conozco, a Pomelo hace más de 20 años que jugamos juntos Sé cómo se tira, el primero me lo comí Pero el segundo le dije a los chicos, lo meto, ya lo recontra conozco Esa es la desventaja que tiene jugar así siempre entre nosotros Que bueno, nos vamos conociendo Pero bueno, ellos estaban en desventaja Hicieron un muy buen partido, son tres Están en desventaja, pero bueno Son tres que juegan hace mucho más tiempo De los que estamos jugando nosotros De los que juegan algunos de los chicos del equipo negro provincial El primer resultado se dio para dos palas Hoy después de todos los penales Black Mamba pudo remontarse Y consiguió el repechaje que se va a hacer este martes A las 9 de la noche, acá en el Torito, en la ex sociedad rural Así que están todos invitados para que puedan ver la final De esta Liga Rosarina Y por supuesto, todo aquel que le interese el deporte Se puede acercar a Provincial y preguntar Que ahí estamos todos los días, distintas categorías A las 9 de la noche entrenando La Liga Rosarina arrancó en el mes de junio Bien, se presentaron seis equipos de Rosario De los cuales tres pertenecían a Provincial Y tres son jugadores que jugaron en algún momento En distintos clubes y hoy están armando equipos individuales Se jugó todos contra todos Por puntos y luego se fue a Playoff Donde en la final la disputó Black Mamba de Provincial Y dos palas, que es un equipo de Rosario Y el tercer y cuarto puesto quedó para los Grisas de Provincial Y la Mera de Rosario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!